La Corte Suprema advirtió que los empleadores pueden exigir a sus empleados la prueba de alcoholemia y agregó que la negativa a realizarse la prueba puede ser considerada como causal de despido. El fallo es de la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia y como en el caso de la ley Merlano para los conductores borrachos, establece que el patrón no puede suponer como un indicio del estado de embriaguez de un trabajador el que se niegue a someterse al alcoholemia. Con estos argumentos, la Corte rechazó una demanda presentada por un trabajador de la cervecería Bavaria. El empleado, quien se desempeñaba como operador en el área de servicios, alegó que jamás hubo una muestra de orina, sangre o saliva que demostraran que había ingerido licor en sus horas laborales. Según el fallo, las empresas pueden activar este tipo de controles en determinadas áreas de producción sin que se violen los derechos fundamentales del trabajador y este solo podrá negarse si considera que no existen garantías para la idolidad y la imparcialidad de la prueba, pero en ese caso debe probarlo.